Hola a todos Bueno, vamos a ver que pues ya pasó de aquí, que vídeos sacamos y que decimos Vale, pues a ver, el vídeo de hoy era... es un tema que ya hablé en su día, yo creo que vamos a hablar ya todo, bueno, de este tema, ¿sabes? Bueno, lo voy a distinguir, lo voy a separar un poco y al final, aunque haya temas de los que ya he hablado al final, como todo evoluciona, claro yo empecé con el canal anterior o sea, bueno, con este, pero cuando empecé fue hace 5 años entonces, de hace 5 años ahora posiblemente he aprendido bastante, he cambiado la manera de pensar bastante me he vuelto más tolerante que antes etcétera, ¿vale? Entonces, nada simplemente quería, que es un tema que está muy hablado que es el consumo de proteínas por kilo de peso y demás pero en naturales ¿vale? Voy a hacer distinción de naturales y no naturales, no me gusta mucho hacer estas distinciones, pero bueno, hay veces que sí que viene bien, ¿vale? O sea, cantidad de proteínas en naturales ¿Qué diferencia un natural de uno no natural? Bueno, pues para empezar que no tiene la misma capacidad de síntesis proteica que el no natural, ¿vale? Es decir, una persona que toma ayudas químicas y entrena y demás, pues tiene más capacidad o más anabolismo, mayor capacidad de recuperación etcétera, que uno que no, ¿vale? Entonces, las personas que no toman ayudas ergogénicas no tienen esa capacidad de crecimiento tan rápido o tan acelerado como alguien que utiliza ayudas, entonces tampoco es necesario aportar la misma cantidad de proteínas tan rápida. Sí que es verdad que la gente que toma ayudas, que esto ya lo hablaré cuando hable de ellos, también es verdad que son capaces sus células de retener más cantidad de proteína, es decir, mayor porcentaje es decir, que 200 gramos de proteína para un natural no se utilizan de la misma manera que para uno natural entonces hay que ver qué cantidad es la que compensa, no compensa, etcétera pero lo que está claro es que en naturales el crecimiento muscular es limitado y es bastante lento en el tiempo, ¿no? Puede ser que tengas que empieces en algunos momentos, ¿no? Como por ejemplo me vas a mí, pues que empiezas en la pubertad empiezas en edades muy tempranas 14, 15 años que bueno, en esas épocas, no sé si sabéis que bueno, hay un desajuste hormonal debido a que el hipotálamo se vuelve menos sensible a los andrógenos entonces no deja de producirlos entonces se produce una elevación de andrógenos en el cuerpo y tenemos niveles de testosterona y de estrógenos bastante más grandes de lo habitual, ¿vale? ¿Qué sucede con esto? Que se genera una cantidad de músculo bastante mayor de lo habitual pero quitando ese periodo luego la síntesis de músculo es bastante escasa normalmente cuando la gente se desespera y son naturales yo siempre les digo lo mismo es que si de forma natural eres capaz de conseguir un kilo de músculo al año y estás 15 años haciendo pesa son 15 kilos 15 kilos de músculo te suponen poder aguantar otros 3 o 4 kilos de grasa para seguir manteniendo un porcentaje relativamente igual ¿vale? e incluso mayor pero bueno hablando de estar definido una persona definida con 70 kilos coge 15 kilos de músculo se planta en 85 y para tener el mismo porcentaje de grasa necesita más grasa también entonces al final se ven 90 kilos bastante definido y pesaban de 70 claro le han hecho falta 15 años pero bueno es que el cuerpo no es cuestión de 3 días las adaptaciones fisiológicas no son de un día para otro ¿vale? entonces esa prisa que ha surgido últimamente en la sociedad de lo quiero todo para allá tal está muy bien pero nadie empieza una carrera de médico pensando que la va a hacer en un año sino todos saben que si quieren una especialidad y demás pues bueno empiezan a estudiar a los 18 y quizás a los 30 con suerte ya estén trabajando de manera habitual y con una buena plaza y demás quizás ¿vale? pues esto es un poco igual si tú te apuntas al gimnasio pensando que el verano que viene vas a estar fuerte amigo lo siento pero la gran decepción que te vas a llevar va a ser la que es por eso la gente recuerda las sustancias y por eso cada vez es más común todo esto porque cada vez la gente es más impaciente pero no las adaptaciones fisiológicas son muy pequeñas siempre habrá quien diga ah pues yo empecé y en dos meses cogí 4 kilos y si yo no te digo que no si es que simplemente rellenar las reservas de glucógeno de tener las vacías se llena ya van 3 o 4 kilos otra cosa es que sea de músculo contractil ¿vale? de lo que hablamos de músculo puro y duro entonces aquel que sea capaz de conseguir un kilo al año que fijaos que no es tanto ¿vale? no es tanto son 20 gramos de músculo a la semana es algo que así a simple vista es muy normal y muy fácil de conseguir 20 gramos a la semana pues al cabo de 15 años un cuerpo ha mutado ¿qué pasa? 20 gramos a la semana teniendo en cuenta que solamente el 20% es proteína quiere decir que si cogemos 20 gramos de músculo a la semana solo necesitamos estructuralmente 4 gramos de proteínas almacenadas en forma de músculo para conseguir eso porque el resto es agua y otros elementos entonces fijaos que fácil o sea un kilo de músculo tiene 200 gramos de proteína pues fijaos que fácil es decir para coger 15 kilos de músculo en 15 años y mantener un porcentaje de grasa igual serían unos 20 kilos de peso eso sería coger 20 gramos de músculo a la semana de los cuales solo necesitamos 4 gramos de proteína extra todas las semanas fijaos que fácil ¿no? pues no es tan fácil entonces ¿qué es lo que sucede? un natural tiene una capacidad de síntesis menos elevada que un no natural entonces tiene que ir más despacio ¿vale? sobre todo ¿qué es lo que le dará mayor o menor capacidad de síntesis? el entrenamiento ¿vale? los naturales no les queda otra que jugar con el entrenamiento no tienen más baza una vez que se hace la alimentación bien no les queda otra que jugar con el entrenamiento es decir forzar el crecimiento muscular a través del entrenamiento no se puede forzar de otra manera de cierto modo la gente que utiliza química también pero se puede permitir más fallos es decir siempre tengo que tengo un estímulo suficiente ¿por qué digo que se pueden permitir más fallos? una persona que utilice química pues puede catabolizar más porque una de las grandes cosas que hacen los anabolizantes es impedir el catabolismo eso a un natural no le pasa entonces el natural tiene una lucha continua de proteínas degradadas proteínas construidas ¿qué sucede? que quizás en el natural sobre todo a partir de cierto nivel cuando ya tiene una cierta cantidad de músculo cuando empiezas no pero cuando tienes una cierta cantidad de músculo es más importante quizás evitar el catabolismo que favorecer el anabolismo porque como hemos visto favorecer 4 gramos de absorción de proteínas a nivel muscular que son 20 gramos de músculo a la semana es una mierda no es nada o sea 4 gramos eso es un yogur no es nada pero ¿qué pasa? que tenemos que luchar con el catabolismo mayor catabolismo mayor respuesta de síntesis pero mayor tiempo de recuperación entonces esto tenemos que tenerlo bien en cuenta ¿vale? es decir si tú quieres aumentar más la síntesis proteica tienes que tener más rotura lo tienes que conseguir con el entrenamiento tienes que tener mayor capacidad de adaptación o no capacidad sino mayor necesidad de adaptación pero es que claro esa mayor necesidad de adaptación también tiene que ver con que hay más degradación entonces las fases de recuperación son más largas entonces claro entrenar más intenso la fase de recuperación es más larga necesitas como has catabolizado más luego necesitas una mayor síntesis bueno como veis parece un poco complicado pero yo os lo digo no es tan complicado al final los naturales en definitiva lo que tienen que hacer es impedir el catabolismo en gran medida muscular y es entrenar menos que los no naturales ¿vale? es decir esas tablas de entrenamiento de 3 o 4 días a la semana para naturales pues es lo mejor es lo mejor ¿vale? porque tenéis que tener en cuenta que siempre que se active el sistema nervioso simpático el crecimiento muscular no se puede llevar a cabo ¿qué sucede? que si todos los días entrenas todos los días activas el sistema nervioso simpático ¿vale? entonces con esto hay un problema claro ¿cuál es el mayor problema de la gente? intentar hacerles ver esto cuando toda una persona le dices mira como eres natural vas a tener que entrenar 3 o 4 veces a la semana no vas a poder entrenar más porque es la mejor manera de recuperar y tal claro ¿cómo haces entender esto a una persona que le cree cuanto más se entrene mejor? bueno pues al final con las divisiones corporales ¿vale? es decir con las divisiones corporales bueno ¿vale? vas al gimnasio 5 días a la semana o 6 pero la cantidad de volumen es la misma que podrías hacer en 3 yo los los primeros años de mi vida crecí mucho y de forma natural primero porque empecé con finales de 14 15 años a hacer pesas que me pillan la pubertad y luego porque en el gimnasio en el que yo iba bueno estaba separado unos días para hombres otros para mujeres entonces yo solo podía ir 3 veces por semana martes, jueves y sábado entonces esos días me metía una paliza cojonuda de hecho esos días los típicos entrenamientos de 2 horas que acabas y el sudor o el amoníaco y demás que eso es por la descomposición de proteínas bueno todo eso pero es que luego tenía 4 días enteros a la semana de descanso y yo me empecé a dar cuenta que esos días que yo descansaba completamente del ejercicio que no hacía ejercicio tenía mucha más hambre que los días que entrenaba y en su momento yo no sabía por qué pero claro ahora sí lo entiendo tú entrenas activas el sistema nervioso simpático y ese sistema nervioso pues bueno hace o suprime el apetito ¿vale? porque estás utilizando la vía MPK y tal bueno suprime el apetito para que nos entrenamos luego los residuos el estrés al que has sido sometido incluso puede tener fiebre por las noches si son entrenamientos muy fuertes etcétera todo eso suprime el apetito sin embargo los días de descanso absoluto pues tienes más hambre entonces esto para un natural es muy importante porque en realidad cuando va a crecer y se va a recuperar son esos días en los que no hacen nada en absoluto ¿vale? como digo ¿qué es lo que sucede? que la gente hoy en día los gimnasios lo ven más como un centro social donde distraerse y donde tal y luego también hay que tener en cuenta que mucha gente tiene una rutina fija diaria o no son capaces es decir a mí me gusta tener una rutina fija diaria de lunes a viernes o de lunes a sábado o incluso diaria ¿vale? de todos los días me levanto o esto todo igual ¿qué sucede en los días que no tienes gimnasio? te ves un poco perdido la rutina se te va entonces a la hora de la realidad la mayor parte de la población quiere entrenar 5 o 6 días y necesita entrenar 5 o 6 días porque si no no es capaz ¿vale? porque no son capaces de hecho muchos de los que estoy viendo es esto simplemente el hecho de replantearlos es decir joder solo voy a entrenar 3 o 4 veces a la semana muchos diréis no jodas yo prefiero ir todos los días ya pero bueno estamos hablando de lo que es mejor para el cuerpo no de lo que prefiramos ¿vale? entonces ¿qué sucede? pues que hay que adaptar la tabla bueno pues menos cantidad de trabajo los días que se van es decir si normalmente para mí lo ideal serían 3 o 4 días entrenamientos bastante largos en el que se cataboliza bastante y ese día es perdido ese día ni siquiera lo tomes como para favorecer el crecimiento ese día se dan las roturas necesarias para luego los días de descanso crecer esto con una persona que utiliza química no es tanto así porque las roturas son menores la capacidad de recuperación es mucho más alta incluso aunque el sistema nervioso simpático esté activado tener siempre es recuperación muscular porque tienes hormonas ocupando receptores dando la información de retener nitrógeno etcétera cosa que no es tan fácil cuando se es natural porque la cantidad de hormona que hay es muy pequeña entonces hay muchos receptores sin ocupar bueno es todo un poco más complicado entonces en general que todavía no he empezado a hablar de proteínas está muy asociado al entrenamiento cuanto más entrenes al día o cuanto más días entrenes más cantidad de proteínas necesitas ¿vale? pero la cantidad de síntesis que es capaz de hacer una persona natural es bastante pequeña entonces un natural y ahora vamos con cifras a mí las cifras no me gustan porque dependen de muchos factores pero bueno hay que dar cifras 2 gramos de proteína por kilo de peso para un natural a mí ya me parece bien o 2 gramos y medio ¿vale? muchas veces la gente con dietas hiperproteínas se va la mano a la cabeza y dice pero ¿cómo puedes comer tantas proteínas? eso no es bueno tal bueno para empezar tú vas al médico y unos te dirán que eso jode el hígado otros te dirán que jode el riñón parece ser que ni entre ellos se ponen de acuerdo en qué es lo que te jode el consumo alto de proteínas pero sí que es verdad que epidemiológicamente si tú estudias el consumo proteico por ejemplo en España mucha gente sedentaria que no cede proteína hace nada está tomando 2 gramos de proteína incluso más por kilo de peso es decir yo me he criado por ejemplo en una familia donde siempre se cenaba carne para comer también era carne de pescado de segundo entonces a lo mejor te comías no se pesa la comida pero a lo mejor yo que sé mi padre podía comer 300 gramos de carne para cenar junto con verduras o lo que hubiera de más y luego en mi tierra siempre en Extremadura siempre hay un plato donde se llena pues de chorizo queso lomo jamón bueno todas estas cosas que se le llama el plato de la alegría que es muy común después de cenar pues ponerte te coges un cacho de queso con un poco de pan un poco de jamón un poco de se picotea todo eso todo eso es muy alto en proteínas y quiero decir con esto que una persona de 80 kilos es fácil joder aquí estoy me lo digo cañón el joven vale ya entonces era bastante habitual que una persona de 80 kilos se esté cenando 80 gramos de proteína un gramo por kilo de peso eso ya es más de lo que dice la OMS que se necesita al día para personas sedentarias y es algo habitual estoy mirando una vez unos estudios epidemiológicos en los que se preguntaba la gente cómo era su dieta habitual y demás y salía que la gente en España consumía de media no sé si era en torno a 2,2 2,3 gramos de proteína ese era el consumo normal de gente sedentaria así que imagina de deportistas entonces decir que un deportista tiene que consumir 2 gramos y medio o 2 gramos de proteína por kilo de peso pues no es ninguna buslada sinceramente de hecho yo cuando no sabía de dieta y empecé ya a contar los macros y demás empecé comiendo 3 gramos de proteína por kilo de peso y suena claro pero tendría que decir que tuve que bajar la cantidad de proteína diaria yo de normal comía más pero por mis hábitos alimenticios o sea yo de normal comía más y cuando empecé a contabilizar la cantidad de proteínas me di cuenta que hostia que lo que para mí era normal mejor 4 o 5 filetes de ternera hostia que eso si va a 300 o 300 y pico gramos y que tenía que reducir las tomas entre 40 y 50 gramos para llegar a la cantidad que yo quería así que tenía que bajar a 3 filetitos en vez de 5 me di cuenta que tenía que bajar y yo de manera normal comía más luego también hice una vez una prueba con mis perros yo tenía 2 boxes y se comían al día un kilo de pienso cada uno y estaban bien no tenían ni sobrepeso ni nada y bueno eran 200 gramos de proteína teniendo en cuenta que pesaban 33 kilos tanto el macho como la hembra el macho estaba más fuerte la hembra más gordita pero pesaban igual 33 kilos pesaban pues estamos yendo a 6 gramos de proteína por kilo de peso que estaba comiendo un perro de forma sedentaria un perro que es un mamífero también de forma sedentaria sin hacer actividad física prácticamente ni nada y de manera habitual y no pasaba nada 6 gramos de proteína por kilo de peso ¿qué quiero decir con esto? que por comer más no va a pasar nada de hecho mucha gente de la población mucha población normal está comiendo más de 2 gramos de proteína por kilo de peso pero que tampoco es necesario comer mucho más porque para síntesis no va a hacer falta más sobre todo en un natural lo que más cuenta es que hay un superávit calórico ¿vale? o sea en un natural olvidaos tanto de eso de tantos gramos de lucina para la vía emetor tanto todo eso son cosas que están muy bien pero que al final los lían tantísimo que no sabéis ni qué hacer un natural con hacer 5 comidas al día con una cantidad de proteína que llegue entre 2 y 3 gramos de proteína por kilo de peso tiene de sobra siempre que haya superávit calórico ¿por qué? porque mientras que haya superávit calórico las proteínas se podrán utilizar para síntesis o resíntesis y como he dicho antes para construir la cantidad necesaria de músculo para ganar un kilo al año y tal es muy baja muy 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 baja otra cosa es la reposición diaria por ejemplo el intestino pues tiene una reposición diaria si no recuerdo mal de un 30% eso significa que cada 3 días todo el intestino se ha renovado sus proteínas ¿por qué? porque producen mucosas y la mucosa pues bueno es agua con proteínas por así decirlo entonces tiene mucha reposición pero es que esas proteínas que se utilizan como mucosas o como enzimas o demás se vuelven luego a reutilizar en el cuerpo ¿vale? el cuerpo coge todo ¿qué quiero decir con esto? que es muy probable que una persona que toma un gramo y medio de proteína al día por kilo de peso pero que el resto de nutrientes esté balanceado bien es decir sean 5000 calorías y quema 4000 por ejemplo y tal tenga exactamente los mismos resultados a nivel de beneficio muscular que el que toma 2 y medio bajando los hidratos y subiendo las proteínas pero es que posiblemente tenga el mismo que el que toma 3 o 3 y medio ¿vale? yo ya he dicho que yo hice la prueba en su día y bajé para tener un periodo de descanso bajé a 2 gramos de proteína por kilo de peso yo pensaba que iba a perder bastante pero mi sorpresa fue que me tiré bastante tiempo así yo lo iba a hacer por un par de meses pero subí los hidratos y tal y las grasas y bajé las proteínas y mi sorpresa fue que no perdí rendimiento deportivo seguía tirando igual seguía mejorando o no al mismo ritmo es decir no noté nada en absoluto y seguía así mucho más tiempo de hecho me tiré casi que un año así ¿vale? que curiosamente fue el año que me hice ovolacteo y que competió ovolacteo y demás mi cantidad de proteínas no era tan exagerada y no noté ningún tipo de de perjuicio pero porque el total calórico al final era de superávit ¿vale? entonces habiendo un superávit calórico no hace falta tanta cantidad de proteínas para forzar esa síntesis cuando definís madre mía joder está aquí el abuelo tiene unos flemones puta madre otra cosa es que intentemos forzar al máximo metiendo más proteínas y más proteínas y más nitrógeno y más nitrógeno que no sé yo si se conseguiría pero bueno eso es lo que es en los naturales no hace falta calentarse tanto con 4 gramos de proteína 5 etcétera es simplemente que haya un superávit calórico eso sí que un natural intente construir masa muscular en déficit calórico a ver polla gorda que no duela tampoco se puede ¿vale? o sea hay que tener en cuenta vuestras limitaciones esto es como el que dice no yo quiero ser médico pero hacerlo en un año además sin estudiar además sin ir a la universidad y ojo a mí no me cobres la matrícula que yo no voy a pagar matrícula bueno no serás médico en tu puta vida ya está es así de sencillo todo tiene un proceso todo tiene unas consecuencias entonces los naturales no necesitan comer tantísimas proteínas yo creo que entre 2 y 2,5 en un superávit calórico en un déficit calórico es que sinceramente creo que no hay que centrarse en ganar masa muscular o no intentarlo entrenarlo justo para tener las menores roturas posibles como he dicho antes evitar el catabolismo y quemar grasa pues lo más rápido posible sin perder músculo pero sin intentar de obsesionarnos con ganar músculo ¿por qué? porque hay mucha gente natural y no natural pero no estamos con los naturales mucha gente natural que cuando llega a la definición aumenta el cardio por lo tanto aumenta el desgaste disminuye las calorías por lo tanto disminuye el aporte de nutrientes y aumenta el entrenamiento de pesas por lo tanto aumenta el catabolismo pero claro has disminuido el aporte a la vez que has aumentado el catabolismo a la vez que has aumentado el gasto energético con el cardio y a la vez que tienes un déficit calórico total al día y pretende ejercer pues no hay momentos en los que únicamente te tienes que conformar con mantener la masa muscular entonces ¿qué es lo ideal? meter un poco de cardio como tienes más desgaste meter menos pesas ¿para qué? menor entrenamiento de pesas para que haya menor catabolismo y haya el estímulo justo para seguir favoreciendo el mantenimiento muscular mantenimiento y luego reducir las calorías y bueno si quieres aumentar ahí un poco las proteínas por intentar forzar un poco esa entrada de nitrógeno y tal bueno pero bueno tampoco lo tengo tan claro pero bueno se podría hacer pero como digo con 2 gramos entre 2 y 3 para personas madre mía me está dando mucho asco esto como digo entre como digo entre 2 y 3 gramos de proteína para personas naturales tiene de sobra no sé qué le pasa tiene de sobra ¿vale? entonces no hace falta tampoco mucho más con química se podría más pero también habría que ver que con química se asimila más en una misma cantidad ingerida entonces bueno ya se verá en otro vídeo pero lo que os quiero decir es eso ¿vale? y por esto mismo también hay muchas veces que mucha gente cuando toma tíos de proteínas y demás dice no es que no noto nada con los suplementos no noto nada porque ya no vas a forzar más el crecimiento y mucho menos cuando eres natural ¿vale? entonces bueno espero que que más o menos esto aclare veréis que cada persona dice una cosa con el tema de las proteínas y os digo el porqué como os he dicho comer más no va a resultar problemático en una persona sana y demás no va a resultar en un problema comer menos es probable pues que no tengáis en la misma capacidad de crecimiento de desarrollo o de progresión pero si el superávit calórico al final es grande y demás puede ser que sea suficiente no es lo mismo con química que sin química no es lo mismo entrenando tres veces a la semana que seis no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo entonces si una persona un natural quiere entrenar seis días a la semana o cinco tiene que comer más proteínas también que de la otra forma etcétera etcétera luego ya cada caso es individual y por eso podéis escuchar a mucha gente que dice que es que se lía con lo de las proteínas porque cada uno dice una cosa bueno cada uno dice una cosa porque cada uno habla para un contexto yo por ejemplo otros vídeos que hice de consumo de proteínas evidentemente los hacía para gente para competidores y gente con química que era lo que yo me centraba sobre todo antes entonces esos vídeos si los comparéis con lo que digo ahora tampoco digo exactamente lo mismo yo me estoy contradiciendo no son contextos distintos entonces aquí estoy hablando para gente natural en contextos normales pero claro si una persona natural quiere entrenar seis veces por semana darle frecuencia dos al hombro al pecho y a la espalda darle no sé qué no queda otra que meter más pero porque también hay que meter más calorías y no van a ser solo de hidratos pero para que os hagáis una idea un kilo de músculo son 200 gramos de proteína ¿vale? un kilo de músculo coger cuatro kilos cinco kilos de músculo al año supone un kilo de proteínas almacenadas un kilo de proteínas ¿en cuánto días lo habéis comido? en cuatro días entonces en realidad si fuéramos capaz de aprovechar todo lo que comemos para síntesis sobre todo el mensaje que quiero que quede claro es que un natural tiene que sobre todo buscar el anabolismo impidiendo el catabolismo más que forzando el anabolismo porque no lo puede forzar porque su sistema endocrino es el que es una persona con ayudas puede forzar más el natural solo puede forzar el anabolismo con el entrenamiento pero es que el entrenamiento aumenta el catabolismo entonces tienes que buscar un punto intermedio entonces sobre todo quiero ese mensaje que no es necesario activar las proteínas pero sí evitar el catabolismo ¿cómo? bebidas intra-entreno hay muchas maneras de evitar el catabolismo pues coger la que la que veáis que tal pero sobre todo es eso el natural debería más de intentar favorecer el crecimiento evitando el catabolismo olph- Gracias.